Hola, yo soy Mrs. Jablonski y quiero tomar un momento para presentar a todos ustedes, para presentarme a todos ustedes. La próxima semana ustedes estarán en la escuela por todo el día en una clase con muchos estudiantes de tercer grado y con una nueva maestra. Yo, ¿lo pueden creer? Tenemos 21 estudiantes en nuestra clase. Estaremos juntos por solamente 10 semanas. Por eso, tenemos un montón de diversión y aprendizaje que hacer en poco tiempo. Es posible que se sienten nerviosos, pero también espero que estén emocionados. De verdad, yo estoy sintiendo estas dos emociones. Nerviosa, emocionada. Hay muchas emociones que tal vez todos nosotros estamos sintiendo ahora. Pero el próximo martes, en el primer día que estaremos juntos, el primer trabajo será organizar todos nuestros materiales escolares para que tenemos todo junto, organizado y listo. Ustedes en Ores, donde encontraron este mensaje, van a ver una lista con fotos de los libros que necesitan traer a la escuela. Van a mirar esta lista. Pero también hay tal vez otras cosas en la casa que han estado usando que quiero que traigan también. Por ejemplo, si tienen cuadernos o carpetas que estaban usando antes, pueden traerlas. Si tienen lápices o crayolas o marcadores que estaban usando en casa, pueden traerlas también. Muy importantes son audífonos. Al principio del año escolar, todos recibieron audífonos. Y los vamos a usar en la clase. Por eso, en la casa, si los tienes, pon los audífonos en el bolsillo que tiene el zipper en su bolsa de Chromebook para que está ahí en el bolsillo. Si tienen una pizarra blanca donde escribimos con marcadores, deben traer esa también porque vamos a usar la pizarra muchísimo en la clase. Ustedes recibieron materiales de arte y de educación física. No necesitan traer estas cosas el primer día, pero tal vez más tarde en la semana van a traer estas cosas también. Van a estar llevando mucho en la mochila el martes. Por eso, más tarde en la próxima semana van a traer las cosas de arte y de educación física también. So, quiero que por favor ustedes hagan lo mejor que puedan para encontrar todas estas cosas en la casa y ponerlas en la mochila, directamente en la mochila para que están listos para traer el martes. Si hay cositas en la lista que no tienen, no se preocupen mucho. Bueno, puedo dar cosas que faltan ustedes, pero estoy pidiendo que busquen por toda la casa y que traten de encontrar todo, de los libros y de las cosas que yo mencioné ahorita, ¿ok? Yo no puedo esperar conocer a todos ustedes. Tal vez mejor, ¿verdad? Que no vamos a poder ver todas nuestras caras el martes porque vamos a tener mascarillas puestas y deben, tal vez, traer una mascarilla puesta y otra mascarilla extra en la mochila, por si acaso lo necesiten. Pero vamos a empezar a trabajar bien duro el martes. Espero que están listos y nos vemos muy pronto. Que tengan muy buen fin de semana. ¡Adiós!